¡Qué bonitos! Mi nombre es Ashton Andrade Suscríbete. Buenas tardes, 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 mi nombre es Ashton Andrade Suscríbete. que me haga alguien un sueño, una noticia en la televisión o en el periódico. Cualquier evento que encuentre resonancia en mi corazón puede ser tema de una novela. ¿Qué le llevó a tomar la decisión de hacer casa sufrir y comportarse como si tuviera la misma edad que él? Porque fue parte de la creación, parte de la magia, para que ellos compartieran con un niño siendo niños. La presencia tiene que ser con el proyector, con el proyector es mejor. ¿En qué se hizo para crear la novela Niña Bella? Niña Bella, en el desempleo había muchos padres y madres de familia que acababan de perder sus trabajos. No se entiende bien, hay algo en el audio. ¿De dónde se inspira para sacar la historia tan real y humana como Niña Bella? No lo entiendo, es que el sonido está distorsionado. ¿De dónde se inspira para sacar la historia tan real y humana como Niña Bella? En entrevista, yo hice entrevista de 17 niñas más o menos de la edad de la protagonista y entonces ahí entra la creación del escritor o de la escritora para hacer la historia con esos datos. Sí, yo tengo una, Caminos y Encuentro y tengo otras testimoniales y era lo que nadie creía que donde la protagonista soy yo. ¿En qué se inspiró para sacar la historia tan real y humana como Niña Bella? En esas que ustedes leyeron, una fue Niña Bella en la realidad y la otra en lo que me pedía Raulito, mi sobrino más pequeño que tenía cinco años en ese entonces. ¿En qué se inspiró para sacar la historia tan real y la otra en lo que me pedía Raulito? No se entiende casi nada, ¿cómo? ¿En qué se inspiró para sacar la historia tan real y la otra en lo que me pedía Raulito? El sonido, Reni, el sonido está muy distorsionado, no sé, yo no escucho acá bien. ¿En qué se inspiró para sacar la historia tan real y la otra en lo que me pedía Raulito? No te entiendo a ti tampoco. No te entiendo a ti tampoco. No te entiendo a ti tampoco. ¿Todavía? ¿Ahora cuál es la pregunta? Ahora sí me escucha mejor. Un poquito. Sí, lo que pasa es que había unos niños afuera y entonces el ruido se mezcla. Sí, pero ¿cuál es la pregunta de la niña? ¿Qué le inspiró a hacer a Raulito desde Chile? Ah, esa es la de bullying. Yo pasaba por la acera y vi un bus escolar donde tres grandulones le estaban pegando al más pequeño. Yo puse orden y entonces cada uno se fue para su puesto y el niño pequeño me hace así. Cuando me hizo así con el dedo me partió el corazón. Entonces yo dije yo voy a hacer una novela sobre bullying. Hice investigaciones, lecturas, entrevistas e hice la novela. ¿Cuánto le demora escribir un grito de silencio? Esa novela me duró, me demoró como diez meses. Pero yo escribo todos los días. Gracias. 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 ¿Cuántos años tiene escribiendo novelas? ¿Cuántos años tiene escribiendo novelas? 20 años. No, 18 años. Dieciocho años. Desde pequeña siempre usted quiso ser escritora. Desde los diez años. Se congeló la pantalla. ¿Quién quiere ser la novela? ¿Perdón? ¿Quién quiere ser la novela? Bueno, yo siempre había querido ser escritor, pero quien me inspiró a mí fue mi profesor de español de tercer año. Él fue como la influencia más fuerte que tuve yo en la literatura. ¿Quién quiere ser la novela? ¿Me escuchás? Sí. Sí. Muy bien. pero es la última novela que ellos van a leer me está escuchando otro, ¿verdad? sí, sí, la escucho sí, perfecto a mí me interesa mucho porque usted sabe que en las escuelas públicas, privadas en todas las colegios y escuelas del país se está dando esa práctica tan fea que es el bullying el bullying que es un deterioro emocional que le da a los niños nosotros la última novela que vamos a leer es suya porque ya se termina el año me hubiera gustado la supervisora sí me dijo que hubieran sido tres novelas pero realmente tenía que aprobar la aprobación de los padres de familia y tal vez no iban a querer el caso de tres novelas la más roja de eso profesora, la novela de bullying está recomendada por Meduca desde cuarto grado eso me dijo la potencia por eso yo tengo esa novela porque realmente se está dando esa situación y en todos los actos de clase creo que a nivel del país de Panamá se está dando la práctica del bullying ¿cómo hay? profesora profesora, hay una novela que yo le voy a recomendar tal vez para el próximo año que es Vida de Compromiso en esa novela está recomendada desde cuarto grado también hasta universidad yo le hago un homenaje a los educadores es la vida de mi madre educadora por 30 años y cómo ella interactuaba con los niños con su hogar y cómo era una madre abnegada y una maestra comprometida sin descuidar ninguno de los dos roles la vida que viven todos los educadores así es que para el próximo año tómele en cuenta que esa es mi novela favorita Vida de Compromiso Sí, la vamos a tomar en cuenta profesora muchas gracias por ser realmente profesora yo quiero felicitarla le voy a decir son niños pequeños se han portado muy bien a pesar de las deficiencias que mostró el internet ellos hicieron sus preguntas e hicieron preguntas muy importantes así es que yo la felicito porque usted los está formando adecuadamente gracias profesora pues bienvenida cuando ustedes van a ver si se ponen a seguir cada vez no sé el tiempo mío está a disposición de ustedes cada vez que ustedes quieran con mucho gusto muchas gracias profesora bienvenida los niños barras no sé más preguntas gracias a todos gracias a todos